creo que ahora te viniste vestido para ir al baile creo que te viniste vestido para ir al baile ahora mira te van a traer pinche camisita de baile y todo el pelo este es el jalecito de hora chaparro aquí nos lo vamos a aventar en ya como para las 11 no todo cepillín lo vamos a subir a mano ahora está chiquito no nosotros vamos a la grúa ahora ahora no hay grúa está chiquito vamos a darle lucas échale chaparro como va chaparro como vamos pura camisa wrangler 3 primo es que este hueco para no llegar a la casa se viene vestido ya por román será es que este hueco para no llegar a la casa se viene vestido ya por román es que este hueco para no llegar a la casa se viene vestido ya por román es que este hueco para no llegar a la casa se viene vestido ya por román es que este hueco para no llegar a la casa se viene vestido ya por román es que este hueco para no llegar a la casa se viene vestido ya por román es que este hueco para no llegar a la casa se viene vestido ya por román es que este hueco para no llegar a la casa se viene vestido ya por román es que este hueco para no llegar a la casa se viene vestido ya por román esta llegando el material chaparro ahora si ya la subimos ahorita vamos a esperar nada más que traigan el material ya viene acá eres un chabelito está caliente se te calentó el chute aviéntalo pasa por ahí te quedo como bala mal la perdida ahora nos toca subir el compa puro cargando pues y ya le pusimos toda la fascia ahí va el compa cepillín ya a tirar su primera hoja una pesa ¿verdad primo? es basura eso no mucha oye güey estás hablando mal de mi espalda me dijeron ¿qué pasó Lucas? mira todo el agua que tiene Lucas de su playera te vas a desmayar Lucas bueno chaparro ¿qué vas a comer ahora en la hora de lonche? ¿qué comes? ¿tú eres delicado? ¿también? ¿tú qué comes? ¿o qué? ¿pura marucha? ¿ahora qué comes? ¿ah cabrón estás pesado? ¿eres americano primo o qué? con esa cara pisada ¿qué americano vas a hacer primo? a ver la llevamos racilla está bien caliente a los huegras ya nos la echamos ya andamos echando el último playboy ya nomás solo este pedacito ya y nos pelamos para la casa a la una o a la una y media por ahí ¿qué pasó chaparrillo? ¿ya acabaste allá arriba? ¿te andabas muriendo allá arriba? ¿a poco si sudaste mucho vale? ¿tú estás pegando todo arriba arriba? mira ¿y luego no trajiste dos playeras? trae una la la tienes que andar exprimiendo cada rato la otra pero no aguanta una ni media hora ¿eh? a la verga primo la vas a desmayar a su madre primo y ni así quieres tomar suero primo ¿eh? ni así quieres tomar suero dale otra 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 ni así quieres tomar suero primo mira ¿qué le manda decir a la gente de guatemala que no pida mucho dinero ahorita? no se dejen babosear los güeyes allá ahorita que no es que yo me vine para acá ¿sabes por qué? ajá yo tengo un primo allá en Nueva York ajá yo le decía primo ponganme los diciendo la de nuestro primo ajá tú allá te la paga allá tú encuentras el dinero y me responde el güey oh no pido no pido no pido mira buena onda la veré después pero me la sueldo güey dile dile a la raza que no te mande pedir dinero de guatemala muestrales como estaba de diles que ahorita no ya güey primo me digo aquí mira se barren los dólares y tú bien creído primo yo le dije primo porque no me llevas para allá ya ahí vienes de güey bueno Lucas así quedó el jale Lucas como ves Chaparro eres gallo eh a la una de la tarde Chaparro una y media una y media nos lo chingamos Lucas así quedó el jalecito dice el Chaparro